Los periodistas independientes Calúa Salazar y David Quintana de los medios La Costeñísima y Boletín Ecológico respectivamente volverán a los juzgados, así fueron notificados por separado al recibir citatorios judiciales. En el caso de la directora de prensa de Radio La Costeñísima, después de la sentencia donde la culparon por el supuesto delito de calumnias en prejuicio de tres extrabajadoras de la alcaldía sandinista de El Rama, la periodista interpuso un recurso de apelación que luego de meses sin respuesta, finalmente la citaron para el 9 de marzo próximos a dar sus alegatos. La citatoria la realizó la titular del juzgado penal local de Bluefield de Yanira Traña. El 23 de septiembre del año pasado, la juez Traña declaró culpable a Calúa Salazar y dictó una sentencia que ordena a la periodista el pago de 7.684 córdobas con 58 centavos, equivalentes a 120 días multa. Me han puesto retención migratoria y me pusieron además que tengo que ir a firmar cada 15 días. También el director de la plataforma digital Boletín Ecológico fue citado para el 25 de enero próximo por la juez Fátima Rosales, titular del juzgado 13º de Distrito Penal de Juicio de Managua, para la audiencia de apelación que fue solicitada por la abogada defensora del periodista María Oviedo. Quintana está siendo procesado por supuestas injurias y calumnias en prejuicio de Nelson Vázquez Oporta, ex camarógrafo de un medio oficialista, y su esposa Juniette Dávila. De acuerdo con declaraciones del periodista David Quintana, nunca se le comunicó sobre estas acusaciones hasta que fue citado directamente a juicio, mismo que fue reprogramado para el 5 de febrero. Ambos periodistas han expresado que estos procesos judiciales son parte de los mecanismos de represión del régimen orteguista en contra de la prensa independiente de Nicaragua. Este es un reporte de República 18.